¡Gracias! 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 ¿Te lo recuerdo de todo? ¡Es que ahora no tendré que tomar ninguna decisión! ¡Porque en mi vida las decisiones las tomará mi mujer robusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Como estamos bien! ¡Buenas noches! Estuvimos esperando 15 años para esta ocasión. Y si estamos acá, vamos a contar algunas historias. Como por ejemplo, la situación actual en que la inflación hace que suba el petróleo, que suba el gas, que suba la benzina, que suba la luz, que suba el agua. ¡Y nuestros jefes no nos suben el sueldo! A ver si nos acompañan a cantarles a todos los jefes de Chile y Latinoamérica completa la siguiente canción. A ver si nos acompañan. ¡Un, dos, tres, seis! ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Jefe! ¡No se escucha! ¡Jefe! ¡A suerte! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿A usted le gusta la platita? ¡Jefe! ¡A mí también! ¡Jefe! ¿Estás conforme con sus sueños? ¡Jefe! ¡Yo para! ¡Jefe! ¿A usted le gusta trabajar? ¡Jefe! ¡A sí, con mejores condiciones! ¡Jefe! ¡Hay que quedarse hasta matarlo! ¡Jefe! ¡Vamos! 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 ¡A mí también! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!